Gran Hermano, el momento íntimo entre Romina que encendió las redes. En las últimas horas, circuló en las redes sociales un momento íntimo entre Daniela Célis y Romina Uric de Gran Hermano, Telefe, que no se vio durante la emisión de las gala de nominación del miércoles. Los seguidores más fieles de Gran Hermano fueron los encargados de difundir el fragmento en el que se produjo un cercano intercambio entre las mencionadas participantes del popular reality. En las imágenes que rápidamente se convirtieron en tendencia, en donde se las puede ver a Romina y Daniela sentadas en el sillón durante la gala de nominación. Mientras dialogan, la participante que recientemente reingresó a la casa comienza a acariciar la pierna de la exdiputada kirchnerista durante unos segundos. A partir de este gesto, algunos fanáticos de Gran Hermano especularon sobre una posible atracción sublimada entre Daniela y Romina. En una línea similar a lo que otros tantos seguidores del reality han pensado sobre el vínculo entre Nacho y Tiago. Por el momento, lo cierto es que estas instancias de cercanía física en Gran Hermano responden en gran parte al clima de complicidad y confianza que adquieren los integrantes de la casa en su convivencia de 24 horas diarias. Tras su intento de abandonar la casa de Gran Hermano, Maxi Giudici hizo un particular ritual para alejar las malas energías, metió un collar con una piedra en un vaso con agua de pileta. Primero lo dejó en el interior de la vivienda, pero luego lo sacó al exterior y las cámaras lo enfocaron justo. Maxi fue acusado de hacer brujerías en Gran Hermano. En las redes no tardaron en acusarlo de brujo, además de fabulador y mentiroso. Varios usuarios creen que divulgó que abandonaría el reality para que el miércoles no lo votaran. Y el plan le resultó perfecto. A la hora de nominar, eligió darle dos puntos a Daniela y uno a Alfa, su peor enemigo. Lo que se lee ahora.